El título del mensaje, alegría a todas las personas, alegría a todas las personas, miren lo más bello que puede haber cuando yo estoy aquí al frente y les veo a ustedes su rostro, desde aquí los puedo ver muy bien a cada uno, yo puedo ver el que cabecea, el que no cabecea, el que dice, uy otra vez lo mismo, el pastor de tu tiempo, yo los veo desde aquí, ustedes me transmiten, me hablan con sus ojos, pero lo más importante es que yo puedo ver en ustedes y es también un propósito de esta casa, que yo pueda ver gozo en sus corazones, yo veo sus ojos y desde aquí, ustedes recuerdan el auto fantástico verdad, yo hago un escáner aquí y puedo ver en sus ojos cuan gozo hay, cuan dolor hay, cuan tristeza hay, cuan angustia hay, pero yo hoy veo gozo, veo gozo, los veo con gozo, los veo con gozo y eso me alegra, ustedes me transmiten gozo para yo poderles compartir una palabra hoy, amén, dígalo conmigo por favor, alegría a todas las personas, padre amado te pido señor que esta palabra propuesta para el día de hoy, hablemos de alegría y de gozo y recordemos todos que aunque este no sea propiamente el tiempo cronológicamente hablando en el calendario, no podemos pasar por alto sin lugar a dudas la gran noticia de gozo y alegría que tú enviaste al enviarnos precisamente al Salvador, a Emanuel, Dios con nosotros, bendice padre esta palabra y que sea una palabra de transformación a nuestros corazones, amén, amén y amén. Por favor acompáñenme allí sentaditos, estén no se preocupen, capítulo 2, verso 10 del libro de Lucas, léalo conmigo, ya lo habíamos leído pero para quienes no alcanzaron a llegar lo vamos a retomar, Lucas capítulo 2, verso 10, ¿lo tienen? Amén, quiero que vayan a sus Biblias, todos con su Biblia por favor, hagamos ese ejercicio, todos con Biblia, todos con Biblia, puede estar en la pantalla pero yo quiero que tengan sus Biblias en mano, por favor libro de Lucas capítulo 2 dice así, Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, amén. Miren, observen esto, este texto de Lucas es la primera vez que se nos habla del nacimiento del Salvador y nos anuncia, nos declara, nos determina que el nacimiento de ese Salvador es un nacimiento de alegría, es un nacimiento de gran gozo, pero atención que el verso que acabamos de leer nos da unas palabras que no las podemos pasar por alto porque es bien profundo lo que él dice, dice que será de gran gozo para quién, para el pueblo de Israel, para los emigrantes, para los árabes, para los musulmanes, aquí la palabra dice que el nacimiento del Hijo de Dios es una noticia de gran gozo y determina que es para todo el mundo, por favor, quiero que tengas claro esto en tu corazón porque este es nuestro tema de hoy, el nacimiento de Jesús no fue para un grupo de israelitas, un grupo de creyentes ahí, un grupito de cristianos, llamémoslos así, no, el nacimiento del Señor es un nacimiento para todo el universo, amén, para todos, indistinto de su posición económica, su cultura, su raza, su idioma, cualquiera que sea, ese nacimiento de gran gozo, repito, es absolutamente para todos. ¿Vamos bien? Ahora, es importante que recordemos que Dios cuando hace esta elección, él no tiene favoritos, repito, él no dijo voy a hacer una noticia de gran gozo para este pueblo, para los judíos o para los musulmanes o para los latinoamericanos, sino fue una noticia de gran gozo para todos. Pero hay algo interesante, en el libro de Lucas, donde estamos, acompáñenme por favor, en el capítulo 2 y en el verso 30, hay una historia maravillosa, yo se la voy a parafrasear y leemos el texto. Cuando María y José, recuerden esto, llegaron a, vieron, ellos salieron de Jerusalén para llevar al niño que había nacido al templo para ser presentado allí, ¿recuerdan esto? Cuando llegaron a ese lugar en Jerusalén, había allí un anciano, un sacerdote, ¿recuerdan el nombre de ese anciano? Simeón, ¿recuerdan? Ese es un nombre muy interesante, Simeón, es un nombre que normalmente ningún papá y ninguna mamá quisiera colocarlo a su hijo, ¿verdad? Yo prefería que sea Metito y no decirle, ¡ay, Simeón! ¿verdad? Creo que pocos escogerían llamar ese nombre, pero el sacerdote aquí en el templo se llamaba Simeón, ¿verdad? Qué nombre extraño, pero bueno, se llamaba así. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Este sacerdote del templo tenía en su corazón una promesa y esa promesa era que cuando él viera, él no podía morir, le pidió al padre que él no muriera hasta que sus ojos no vieran la promesa del Jesús, del Yesúa nacido, amén, del Salvador. Usted recuerda esa historia. De tal manera que la promesa era esta, tú no vas a morir hasta que tus ojos hayan visto al Mesías. Cuando María y José llegaron a este sitio, observen qué pasa allí, Simeón tiene la oportunidad de ver al niño, él no sabe quién es José, él no sabe quién es María, él no sabe en qué momento nació este niño ni de qué manera nació en un Sukkot, él no lo sabe. Pero Lucas registra esto y dice, Lucas 2.30 en sus notas, He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y esto es extremadamente importante, mis hermanos, porque este sacerdote al ver al niño inmediatamente se revela a sus ojos, se revela a su corazón que ese niño es la promesa cumplida de la promesa del nacimiento del Salvador. Amén. Qué cosa tan extraordinaria. Por lo tanto, estamos en tiempo de celebración. Y este tiempo de celebración que el mundo llama Navidad y que llama Navidad más por los regalos, comercialmente hablando, por las fiestas, por la celebración, por las luces en los árboles y todo esto, realmente no corresponde, y todos sabemos esto, cronológicamente con la fecha del nacimiento de Jesús. Pero lo importante aquí es que aunque nosotros no celebremos la Navidad que el mundo celebra, recordemos en nuestros corazones que el nacimiento de Jesús, si es un acto totalmente importante y fundamental, como decía la pastora ahora, sin nacimiento y sin cruz, no habría perdón de pecado, no habría redención. Por lo tanto, número uno en sus notas, escríbalo, Dios ilumina con su bondad a todas las personas. Es lo primero que tenemos que tener presente. Nosotros pensamos, hermanos, que Dios no ilumina a los musulmanes, o Dios no ilumina a los árabes o a los africanos o a los de tal denominación, o nosotros los bautistas o nosotros los pentecostales o nosotros los presbiterianos tenemos a Dios. No, 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 no. Yo quiero que tengamos presente algo, hermanos. Dígame, contésteme esto, por favor. ¿El amor de Dios qué es? ¿Qué es el amor de Dios? Gracias, hermana. Es el amor de Dios, es el amor ágape. ¿Qué es el amor ágape? Es el amor sin límites, gracias. Es el amor incondicional. Por lo tanto, lo primero que vamos a tener presente hoy es que Dios ama de una manera que nosotros no hemos aprendido a amar. Nosotros amamos a las personas y me caen bien. Para ustedes tal vez sea fácil amar al pastor. Qué buena gente, lo amo. Para mí es fácil amarlos a ustedes, porque les conozco, trato con ustedes y sé que ustedes son buena gente y me caen bien. Bueno, me caen bien. Es fácil amarnos. Pero el amor de Dios no es que me caes bien, me simpatizas, sino que el amor de Dios es que aunque te portas mal, aunque fallas, aunque no tengas una relación personal con Él, atención a lo que estoy diciendo, aunque no tengas una relación personal con Él, te ama. ¿Usted me está entendiendo esto? Es decir, el amor de Dios es algo totalmente incomprensible. Uno dice, pero ¿cómo es que Dios puede amar a un hombre que le quitó la vida a otro? Es que el amor de Dios es sin límites. Usaste una palabra extraordinaria. El amor de Dios es sin límites. Eso no significa que Dios reconozca a esa persona y lo acepte como tal, porque hay condiciones que vamos a ver un poco más adelante. Pero por ahora, por favor, dígalo conmigo. El amor de Dios ilumina con su bondad a todas las personas. Dígalo, por favor. Gracias. Vean esto, hermanos. En el libro de Job, en el capítulo 25. En el libro de Job, capítulo 25, verso 3, dice la palabra que su luz brilla a todos. Subráyelo si puede en su texto. Job 25, verso 3, dice, su luz brilla a todos. Miren, hermanos. Uno pregunta en ocasiones, pero ¿por qué Dios bendice a esa persona que toma, que no va a la iglesia y uno lo ve y es bendecido? Voy a poner un ejemplo. ¿El sol para quién sale? Para todos. ¿El frío es para quién? Para todos. ¿La lluvia para quién es? Para todos. Ese es el amor de Dios. Es para todos. Nosotros decimos, pero es que por Dios, ¿por qué Dios bendice a él? ¿Por qué Dios bendice a este? ¿Por qué Dios no me bendice a mí? Dios nos bendice a todos, sin excepción. Él no tiene favoritos o selecciona a sus escogidos y estos son los míos y estos los guardo. No. Lo primero que vamos a tener claro hoy es que Dios ilumina a todos. Amén. Ahora, atención que aquí hay algo muy interesante. Mateo capítulo 5. Dice este texto. Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Yo quiero que usted vaya, por favor, en su biblia a este texto. Yo tuve que marcar este texto porque es extraordinario. Mateo capítulo 5. Para que tengamos claridad hacia dónde quiero llegar con mi mensaje hoy. Lo primero que quiero tener claro con el mensaje es que el amor de Dios, el amor ágape incondicional de Dios es mucho más allá de lo que nosotros en nuestro pensamiento podemos tener. ¿Por qué Dios ama tanto a otras personas que uno sabe que no hacen el bien? ¿Por qué uno sabe, por qué uno puede ver que Dios ama a otras personas que no son de la forma de pensar que soy yo? Pues sencillamente la respuesta es porque el amor de Dios es precisamente ese amor totalmente sobrenatural. ¿Están conmigo en Mateo 5.45? Léalo conmigo. Dice esta palabra. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre injustos e injustos. Estoy, estoy, estoy aquí, no quiero moverme de aquí hasta que no tengamos todos la claridad en nuestro corazón de que Dios es totalmente justo con todos los justos y con los injustos porque el amor de Dios es absolutamente para todos. ¿Estamos claros? Ahora, en un término teológico básico, si me permiten la expresión, esta palabra de iluminación para todos podríamos llamarlo la gracia común. Vamos a decirlo de esta manera. La gracia común, ¿qué significa esto? Significa que Dios ama al ateo, significa que Dios ama a aquellos otros o aquellas familias que practican otro tipo de religiones. Dios los ama, sin excepción Dios los ama. Repito, usted me va diciendo, uy, pastor, esto me está preocupando. Vamos a resolver esta situación un poco más adelante. Pero, sin excepción, Dios los ama a todos porque todos hemos sido creados por Él y para Él, dice Colosenses. Todos. El Señor nos dijo, Dios creó a los hispanos o Dios creó a los americanos. Dios creó a todos. Los creó Él para Él y nosotros para Él. Amén. El libro de los Salmos, en el Salmo 145, verso 9, dice, el Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. No importa la religión que la gente hoy tiene, Dios es bueno con todos. Miren, hay algo muy interesante. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha escuchado la palabra karma? No karmas, karmas no, karma, karma. Yo recuerdo, mami, vean, miren las cosas interesantes. Tengo que llamarla, esto lo puso el Señor en mi corazón. Debo llamarla y preguntarle. Pero yo recuerdo de niño, la edad de estos chicos, muy pequeño. Yo recuerdo que mami decía, cuando había un problema en casa, había un problema o nos portábamos mal, por ejemplo. Ella decía, uy, pero es que qué karma tengo con este muchacho. Yo nunca entiendo, hasta hoy se me ocurre, tengo que preguntarle a mami por qué ella usaba esa expresión. ¿De dónde ella tomó esa expresión? ¿De dónde ella escuchó esa expresión? ¿O qué ella entiende por karma? Voy a decirles hoy y aclararles de paso esta situación. ¿Qué es un karma? La religión de los budistas, por ejemplo, utilizan la palabra karma para definir que cuando tú, que tú recibes lo que tienes y vives como vives, porque eso es lo que tú mereces. Eso es un karma, básicamente, para decirlo de otra manera. Entonces, el karma hace que si tú, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, si tú vas por una vía con tu vehículo y caes a un hueco, te accidentas y caes a un hueco, una persona budista pasa por allí y dice, oh, ese es tu karma. Caíste a ese hueco porque eso es lo que te mereces. Pero si el que pasa por esa ruta es Jesús, Jesús pasa por allí y dice, oh, hijo, has sufrido un accidente, dame tu mano para librarte de esta situación. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo la diferencia entre el pensamiento de un budista que tiene un karma y el karma dice, si esa es tu vida, esa es la vida que tú te mereces porque tú eres así? Ahora, no nos vayamos más lejos, nosotros somos igual. Escúchame, yo he escuchado esta frase en la iglesia cristiana, he escuchado esta frase, viví así porque está en pecado. Ah, es que está así porque es que está en pecado, eso es un karma, venimos de ese pensamiento budista, ese no es el pensamiento de Cristo. Cristo nos dice, lo que tú siembras cosechas, esa es otra palabra muy distinta. Pero atención, para esta época que estamos viendo, hay una figura que se llama Papá Noel, la han oído mencionar. Papá Noel sí hace el karma, Papá Noel dice, a los niños buenos les doy regalo y a los niños malos no les doy regalo. Entonces los papis le dicen a los niños, pórtense bien para que Papá Noel les traiga regalo, un karma. Eso no es cristiano, eso no es bíblico de alguna manera, ¿me está entendiendo? Eso es un mensaje del mundo. Si te portas bien, Papá Noel te trae regalo. No, porque escúchame, hace unos meses o años, en una escuela, un hombre entró y disparó y mató a una cantidad de niños. La pregunta es, ¿tú crees que los padres de esos niños merecían la muerte de sus hijos? ¿Usted está entendiendo esto? No es porque ellos se hayan portado bien o mal, que sus hijos... Una Biblia rápida, necesito una Biblia rápida. Libro de Tito, por eso dije Tito. Libro de Tito, capítulo 3. Voy a contar hasta 3, a ver cuál es la Biblia más rápida de aquí. Uno, dos y tres. No hay una Biblia rápida. Déjenme decirles, ¿dónde está Tito? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y ahí está Tito. Tito solamente tiene tres capítulos. Tito, ¿dónde está Tito? Oiga, ¿dónde está Tito? Yo no sabía que Tito estaba en la Biblia. Tito acaba de llegar de Pensacola. No, ese no es el Tito que estamos buscando. Tito, capítulo 3, ¿qué dice? Léalo conmigo. ¿Lo tienen? A ver, yo lo busco porque no he llegado. Título, capítulo 2. Tito, capítulo 3. ¿Lo tienen? Dice, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. Dígalo conmigo, el amor de Dios nos salvó. Dígalo conmigo, el amor de Dios nos salva. Lo que nos salva es el amor de Dios. Está conmigo. Número uno, vamos al punto número dos. Escríbanlo en sus notas. Dios derrama su amor. Dios derrama su amor. ¿Qué significa que Dios derrama su amor? Significa que Dios extiende sus brazos y nos inunda del amor de Dios. Y lo que nosotros hacemos estando en la vida de la iglesia, cuando buscamos la palabra, es aprender a buscar el amor de Dios. Hay un mensaje que encontré estos días en el Face que decía, la Biblia no es para tu información. La Biblia es para tu transformación. Y ese mensaje me gustó. Está conmigo, vamos a repetirlo. Dígalo conmigo. La Biblia no es para información. La Biblia es para mi transformación. Amén. ¿Y por qué el Señor derrama su amor sobre todas las personas? El libro de Salmos, en el capítulo 145, verso 9, dice, Él desborda sobre toda la creación su amor. Y por supuesto es importante tener presente algo. Permítame un ejemplo. Quiero, con este ejemplo, entender cómo se expresa el amor de Dios. Cuando usted está en la regadera, todos sabemos que es una regadera, ¿verdad? En el baño, la ducha. No hay nada más incómodo en una ducha que la regadera o la ducha tenga poca agua. ¿Usted ha vivido esa experiencia? ¿Verdad? Que usted abre la llave y apenas gotea. O sea, no es una regadera, sino es una gota. Una goteadora. Y usted tiene que hacerse como el zancudo, ¿no? Pegado a la pared. ¿Verdad? Para que le caiga un poquito. Usted ha pasado por esa experiencia. Yo sé que sí. Qué incómodo, además. Sabe usted que no se puede ni bañar ni enjabonar, porque con esa gotica de agua usted no va a salir del champú. ¿Verdad? ¿Por qué quiero colocar este ejemplo? Porque el amor de Dios es una regadera. Es decir, cuando usted entra a la ducha y abre su llave y ese borota, ese chorro de agua y usted está dentro de esa regadera, usted siente como el agua le cubre completamente. Está conmigo. Dígalo conmigo. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios nos inunda. El amor de Dios nos llena. El amor de Dios no es a poquitos. El amor de Dios no es que hoy estamos bien y mañana estamos mal. El amor de Dios es para que nosotros aprendamos a amar, amar, amar. Pero recuerden, aprendamos a amar no al que me simpatiza, sino aprendamos a amar a aquel que tanto nos incomoda, aquel que tanto me molesta, aquel que tanto me irrita, a ese que tanto me molesta, como dijo Pablo, a esa piedrita en el zapato, a esa persona es a la que tenemos que aprender a amar. Cada día el Señor derrama su amor inagotablemente sobre cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, escúchame iglesia, no importa lo que tú hagas. Yo he escuchado esta frase de muchas personas en la vida de la iglesia. Es que he dejado de congregarme porque me he apartado de los caminos de Dios. ¿Cómo se llaman a esas personas? ¿Recuérdenme? Hay una palabra que dice, el hermano es un qué, perdón, alguien que me ayude. Cuando alguien se separa de la iglesia, ¿cómo lo llamamos? No, no, no tanto eso. Hay una palabra que usamos con frecuencia, es que estoy apartado o estoy separado, o algo así por el estilo. Estoy alejado, sí. Hay una palabra muy puntual, no la tengo ahora presente, pero bueno, está bien, a donde quiero llegar es a esto. Pero, escúchame, tal vez tú dices, me voy a apartar de la iglesia, voy a dejar de congregarme porque hay algo con Dios que me incomoda y tal vez tú decides apartarte. Pero déjame decirte, por más que tú decidas apartarte de los caminos de Dios, Él nunca dejará de amarte, te seguirá amando igual. Yo he conocido casos de personas que se han apartado de la vida de la iglesia, personas ministros sirviendo en el liderazgo, en el llamamiento, se han apartado de los caminos del Señor, han estado en el mundo, caídos en las drogas, en el alcohol, en cualquier otra circunstancia y cualquiera que sea su condición, por baja que sea, hasta donde haya caído, ahí está el amor de Dios con esa persona. ¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Falta que nosotros veamos a una persona de la congregación que se deslice, gracias por la palabra, que se deslice un milímetro para todos caerle encima, juzgarle, acusarle y señalarle, oyes, que es un vil pecador. Pero Jesús, el amor de Dios, cuando pasamos por esa desliz, aún en medio de ese desliz, el Señor nos continúa amando. Es decir, Dios no nos ama a nosotros, iglesia, porque seamos cristianos. Dios nos ama sin condición a todos los seres humanos, porque Él nos creó, repito, y nos creó Él, para Él. Además, porque dice la palabra que Él es amor. No dice que Él tiene amor, la palabra que dice que Él es amor. Muy bien. Entonces, hay dos características del amor que quiero que usted tome nota hoy. Les estoy hablando a los varones y, por supuesto, a las mujeres. En una relación de pareja, hay dos aspectos fundamentales para que el amor de Dios y el amor de un matrimonio se mantenga. Y aquí voy a hablarle a los padres, a los hijos y los hijos a los padres. Número uno, el amor de Dios presta atención. Presta atención. ¿Cuántos de ustedes, varones, le prestan atención a su esposa después de que regresan de trabajar ustedes en su trabajo, regresan en la noche, dependen los turnos, aquí tenemos todo ese conflicto, primer turno, segundo turno, tercer turno, pasan días que no se ven, dos semanas que no se encuentran, y el único día que se ven ni se prestan atención. Están jugando en el Nintendo, están en la televisión, están en el Face, están en cualquier cosa y no tienes atención. Miren, el amor de Dios, lo primero que tiene con nosotros es que Él siempre presta atención en todo lo que nosotros hacemos, donde quiera que tú estés. Cada milímetro, cada segundo de tu vida, Dios está prestando atención a lo que tú estás haciendo. Amén. Varones, presten atención a sus esposas. Hablen con ellas, compartan con ellas, cómo se siente ella, cuál es su necesidad, de que ella carece, de qué falta, de qué anhela, qué espera, qué expectativas tiene de la vida. Prestarle atención. Si eres un hombre de Dios, lo primero que Dios nos dice es, yo les presto atención a ustedes en todo. Por lo tanto, a ti te pido, varón, prestarle atención a tu esposa. Mujeres, amadas mujeres, préstenle atención a sus varones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue hoy? Cuéntame qué ha pasado. Háblame de tu vida. Cuéntame tus necesidades. Cuéntame tus inquietudes. Cuéntame tus angustias. Cuéntame tus preocupaciones. Dime, ¿hay algo en lo que yo pueda estar más pendiente de ti? Sí, que las tortillas estén más calientes, por favor. No, 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 yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del corazón. Habla con esa persona y pregúntale, ¿en qué yo puedo hablar contigo? ¿En qué área de mi vida yo necesito conectar contigo? Dígalo conmigo, Dios me presta atención todo el tiempo de mi vida. La Biblia dice que Dios nos presta atención en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Dios está allí presente con nosotros. Tanto que dice el libro de Job en el capítulo 23, verso 10, Él conoce cada uno de mis pasos y está puesto a prueba, tanto que saldré puro como el oro. Dios está pendiente de cada paso, de cada palabra, de cada acción que nosotros hacemos y Él está ahí. Mira, no hay nada anormal que nosotros hagamos que sorprenda a Dios. ¿Usted está conmigo? O sea, cualquiera que sea el error que tú cometas en tu vida, Dios te va a seguir amando con el mismo amor, número uno, y número dos, Dios no te va a juzgar porque el amor de Dios es incondicional, sin límites. Por lo tanto, si algo anormal sucede entre nosotros, no vamos a sorprenderlo a Él porque Él ya conoce ese tipo de anormalidad. Por lo tanto, el amor de Dios continuará siendo, repito, totalmente inagotable. Pero atención, hay una palabra muy interesante. ¿A quiénes les gustan los tatuajes? Pensé que iban a levantar la mano algunos chicos. Mire, dice la palabra, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho? La respuesta obviamente es no. Dice el Señor, pues yo no te olvidaré porque te llevo grabado en las palmas de mi mano. Y cuando aquí te dice te llevo grabado, no está diciendo te llevo tatuado. La versión Dios ha hablado hoy dice, te llevo tatuado en la palma de mis manos. ¿Por qué hace esta mención la palabra? ¿Cuáles son los tatuajes de Jesús en la palma de su mano? ¿Cuáles? Los agujeros, las heridas que fueron puestas a través de esos clavos en la cruz del Calvario. En esos agujeros están marcados, están inscritos, están grabados, están tatuados nuestros nombres. Cada uno de nosotros, cada milímetro de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida estarán allí grabados, puestos en la cruz del Calvario. Amén. Número uno, Dios siempre nos da atención. Número dos, dígalo conmigo, Dios siempre ofrece amor con acción. Acción, dígalo conmigo, acción. ¿Están aquí iglesia? Acción. ¿Cómo Dios manifiesta su acción hacia nosotros? De esta manera, Dios está pendiente de lo que tú necesitas. Dios conoce tu dolor, tu angustia, tu necesidad. Yo escucho con frecuencia a personas decir, es que yo hablo con Dios, pastor, yo oro todos los días, yo ayuno. Pero yo no veo que Dios me preste atención, yo no veo que Dios conteste. Déjame decirte, Dios está trabajando contigo. Dios está en ese lugar. Dios está presente, atendiéndote y Dios está accionando lo que Él quiere que vayas a hacer en tu vida. El libro de Lucas nos da esa noticia y nos dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, porque Dios estaba pendiente de que su pueblo no podía perderse. Por lo tanto, nos amó tanto, dice Juan 3.16, que envió a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígalo conmigo, yo necesito ese Salvador. Número tres, que si Dios está pendiente de ti, claro que sí. Dios también está pendiente de compartir el dolor de tu vida, está en sus notas. Número tres, Dios comparte el dolor de todas las personas. Dios nos creó con un corazón. Dios, dice la Biblia que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, diferente a los animales. Los animales pueden sentir, pero los animales no tienen la vivencia, la experiencia, la manera como expresar lo que nosotros podemos vivir a diario. De tal manera que Dios expresa el dolor porque Él conoce nuestro dolor. La Biblia dice que Jesús reía, gozaba, danzaba, sentía hambre. La Biblia nos dice que Jesús lloró, la Biblia dice que hubo momentos en que Jesús sintió temor y dijo, Señor, si es posible, Dios, Padre, aparta de mí este momento de dolor. Jesús, el Hijo de Dios, tenía emociones y sentimientos como los podemos tener nosotros. ¿Están conmigo? Por lo tanto, Dios comprende tu dolor, por lo tanto, Dios sabe cuál es tu necesidad, por lo cuanto, Dios está pendiente de saber en qué momento Él va a obrar sobre tu vida. ¿Saben? El libro de los Salmos, capítulo 33, verso 15, dice, Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí en este punto para ir a algo que me tocó el corazón y que quiero compartirlo con ustedes. Sé que lo han leído algunos, algunos tal vez no, pero este mensaje me parece interesante. Un poema llamado Las Huellas, ¿lo han leído? Muchos lo han leído. Lo voy a leer, es breve. Dice, Una noche tuve un sueño, soñé que estaba caminando por la playa con el Señor y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. ¡Qué lindo! Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras las del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor. Señor, Tú me dijiste cuando resolví seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena un solo par de pisadas. No comprendo por qué Tú me dejaste en las horas en las que yo más te necesitaba. Entonces, Jesús, clavando en mí su mirada infinita, me contestó, Mi amado Hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena un solo par de pisadas, fue justamente allí cuando te cargué en mis brazos. Precioso, ¿verdad? Extraordinario. La hermana Anita no está. Tenemos que hacer una tabla con este mensaje. Escúchenme. En el momento más difícil de tu vida, cuando tú crees que estás solo, cuando tú crees y miras a tu alrededor que nadie está contigo, que nadie te favorece, que tú estás esperando que Miguel o Armando o Félix sean la persona que te tienda en la mano y de pronto dices, pero es que preciso cuando yo los necesito no están. Que nosotros somos ese tipo emocional de gente. En ese momento más difícil tú debes recordar que tú no dependes de una persona aún de un hermano, aún no del pastor, tú dependes del Padre Celestial. Y que nunca olvides que en el momento más difícil de tu vida, Él es quien te recoge en sus brazos y te lleva para que tú puedas pasar y soportar la crisis por la cual tú crees que sería imposible salir adelante. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Dígalo conmigo. Él hizo el corazón de nosotros. Por lo tanto, Él me puede entender. El libro de los Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 15 dice, Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, pero enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Por lo tanto, Él sabe, Él comprende tu dolor físico, Él entiende tu enfermedad, Él comprende tu crisis económica, Él comprende tu problema en el matrimonio, Él comprende la crisis con tus hijos, Él comprende la circunstancia y la adversidad que estás pasando. Él lo comprende, tanto lo comprende que Él dijo, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados y luego el Señor dice, yo voy a esa cruz por ti y en esa cruz borraré toda iniquidad, todo pecado y te haré completamente libre de toda carga y de toda opresión. Yo tengo que tener la claridad en mi corazón de que el Señor envió a su Hijo precisamente para liberarnos de esa situación. El libro de Romanos en el capítulo 8 y en el verso 26 dice que aun cuando estemos nosotros en medio de la prueba el Espíritu Santo, dígalo conmigo, el Rudah HaKodesh, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad porque no somos nosotros sino que Él es el que está orando como es debido pero el Espíritu Santo mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¡Wow! ¡Qué precioso esto! Por favor dígalo en Romanos capítulo 8 marque su Biblia diga Señor esta palabra es para mí. Ayer estuve compartiendo un mensaje en una congregación que amo profundamente y di una palabra que la he compartido en esta casa todos los días no hay un solo día de reunión que yo no les comparta esta palabra. ¿Cuál es la promesa que Dios ha dado a tu vida? Les pregunté a los hermanos y algunos me dijeron bueno no sé no tengo una promesa definida hay muchas promesas no, no, no no tienes que tener muchas tienes que tener una promesa ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado a ti en tu vida? Y lo quiero repetir hoy ¿Cuál es la promesa que Dios tiene contigo? Hay una promesa de Dios para tu vida si amén hay una ¿Cuál? Esa promesa vívela esa promesa llénala en tu corazón esa promesa manténla viva con fuego porque esa promesa sin lugar a dudas se ha de cumplir algo imposible para Dios dos cosas imposibles para Dios ¿Cuáles son? Hebreos capítulo 16 verso 8 dice hay dos cosas imposibles para Dios Dios no puede mentir y Dios no puede faltar a una promesa que ha hecho sobre tu vida por lo tanto tiene que haber una promesa en tu vida yo tengo una promesa marcada en Josué capítulo 1 verso 8 usted la conoce si es la misma para ti gloria a Dios el Señor me dijo un día esfuérzate sé valiente no temas no desmayes porque yo estaré contigo nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en ella y todo cuanto tú emprendas dice el Señor yo lo prosperaré y yo he visto la prosperidad de Dios en mi vida yo no estoy hablando de dinero yo no estoy hablando del banco lleno de dinero yo estoy hablando de la prosperidad de mi vida cuando veo a mi esposa tres hijos un hogar una familia una congregación yo veo la prosperidad de Dios en este día que el Señor me permitió levantarme y estar aquí reunido con ustedes yo veo la prosperidad de Dios pero nosotros estamos esperando que la prosperidad de Dios sea un overtime un part time un full time oh que me paguen el overtime oh que me den 60 horas oh esa no es la prosperidad de Dios esa es la santitud del mundo yo se los he compartido tantas veces iglesia no podemos ser ladrilleros esclavos de Egipto el pueblo escogido de Dios fue ladrillero durante 400 años un día el Señor dijo no más esclavitud pueblo salid de esa esclavitud porque yo tengo una promesa de Dios para ustedes y es que ustedes irán a una tierra donde fluye leche y miel y allí serán bendecidos y le dijo habrán haré de ti una nación grande y serás de multiplicación y hasta el día de hoy esa promesa se ha cumplido ¿cuál es la promesa de Dios para tu vida iglesia? número cuatro Dios sacrificó a su hijo por todas las personas cuando Dios envió a su hijo a esa cruz no lo hizo por el pueblo de Israel no lo hizo por los musulmanes no lo hizo por los africanos no lo hizo por los alemanes lo hizo por absolutamente todos y cada uno de nosotros amén primer libro de Timoteo capítulo 2 verso 6 dice la palabra Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo a todo tú no puedes decir cómo es que Dios salvó a este cómo es que Dios salvó a este colombianito cómo es que Dios salvó a este tico cómo es que salvó a este mexicanito cómo es no, 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 no ese es el pensamiento del hombre Dios salvó a todo el mundo indistinto de tu posición de tu condición de tu idioma de tu cultura de tu región de tu nacionalidad indistinto de todo porque Dios amó a todos Dios fue a la cruz por todos para salvarnos a todos por eso envió un ángel y dijo hoy tengo buenas de buenas nuevas para ustedes y ha venido a ustedes un salvador para que haya alegría entre ustedes alegría dígalo conmigo alegría la palabra nos dice que cuando Juan el discípulo Juan o el apóstolo el profeta mejor el primo de Jesús dice que cuando Juan vio a Jesús que se acercaba a él dijo miren el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y porque el Señor dijo esta palabra porque el profeta Juan dijo esta palabra porque aquí la palabra cordero nos habla ustedes conocen un cordero verdad yo creo que si todos conocemos un cordero el cordero es el animal más manso más dulce más noble más inofensivo que pueda existir y cuando Juan utiliza esta palabra el cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos está diciendo lo más manso lo más bello lo más hermoso lo más noble de toda la creación está aquí el salvador que quita el pecado del mundo amén así es que como dijo la pastora hace un momento sin el nacimiento de Jesús no podríamos tener a un hombre llamado Jesús en la cruz para que existiera la redención por nuestro pecado el libro de segunda corintios en el capítulo 5 verso 15 están con sus notas en la pantalla dice él murió por todos quienes son todos aquí repito judíos musulmanes ateos por todos él murió por todos para que vivan para que los que viven ya no vivan para sí sino vivan para que el que murió el que murió por ellos voy a leerlo para que los que viven ya no vivan para sí sino para el que murió por ellos amén ahora aquí hay importante decir algo hermanos yo sé que usted tiene una pregunta en su corazón pero como es que Jesús pagó un precio por todos no importa que sea pecador no importa que sea la palabra impío que no me gusta usarla pero para entender algo la persona impía el inconverso como es que Dios murió por ese pecador como es que Dios murió por ese ladrón por ese homicida número uno porque entendemos que el amor de Dios es superior al pensamiento nuestro amén es decir si usted tiene una persona con la que tuvo un conflicto una deuda pendiente y nunca se la pagó usted esa persona quiere no volverla a ver más ¿verdad? dice no me importa no le cobro pero que no lo vuelva a ver ni en pintura porque ese es el amor del ser humano ese es el pensamiento del hombre pero en el amor de Cristo dice la deuda no es importante yo te amo aún entendiendo que eres un deudor te amo estamos ahora pero hay una condición dice la palabra que dice la palabra en romanos capítulo 10 verso 9 dice que que si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón que el murió y resucitó por mi pecado seremos salvos entonces partamos de un principio Dios ama a todos testigos musulmanes como se llama bueno todas las religiones Dios ama a todos pero una cosa es que Dios ame a todos y otra cosa es que Dios tenga hijos escogidos y para llegar a ese punto hay un requisito y es confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón están conmigo porque Dios ama a los musulmanes terroristas porque porque son su creación pero para que ellos lleguen a su presencia solo hay un camino cual recibirlo en su corazón y hacerlo el señor de su vida mientras ese proceso no se cumpla entonces ellos Dios los amará pero ellos no tienen un paso final que es llegar a la vida eterna junto con él están conmigo muy bien número 4 vamos al número 5 Dios va a compartir su hogar con todos los que creen y reciben a su hijo quienes aceptan el regalo de la salvación Juan capítulo 1 verso 12 dice a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios por favor subraye este texto cuando te encuentres con aquella persona de cualquier religión del mundo afuera no se te olvide que a ese ser Dios también le ama porque nosotros decimos uy es que eso es un agente de otra religión no Dios los ama a ellos también porque Dios los creó también ahora Juan capítulo 1 verso 12 léalo conmigo está en sus notas a todos los que creyeron en él y lo recibieron que pasó les dio el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios y ahí está la diferencia entre tener a Cristo en una relación personal con él y pertenecer a cualquier otro tipo de doctrina o enseñanza del mundo están conmigo hace unos días encontré un texto pero no bueno no lo tengo aquí a la mano tal vez sí pero no lo voy a buscar que dice que muchos de esos hombres Buda Confucio y todos estos dioses del mundo prometieron ser dioses pero ninguno de ellos dijo lo que dijo Jesús yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y el Señor dijo y ciertamente moriré y de igual manera resucitaré y nosotros somos testigos fieles de la resurrección de Jesús y por eso nosotros somos hoy creyentes en Cristo Jesús amén muy bien mis amados se vechó capítulo 10 verso 35 dice toda persona están sus notas léalo conmigo toda persona sea de la nación que sea si es fiel a Dios y se porta rectamente gozará de su estima es decir aquí no es suficiente con que tú seas honesto buena gente agradable muy gentil muy servicial es necesario que tú tengas esa relación personal con Cristo y puedas establecer esa comunión con el Señor yo he utilizado una frase que ustedes han oído con frecuencia en mi corazón emuna dígalo conmigo emuna saben que es emuna algunos otros no emuna es hablar con Dios básicamente es pero hablar con Dios de manera sobrenatural voy a darles un testimonio y les pido de hecho perdón y me da vergüenza compartirlo pero se los voy a decir ayer compartí un mensaje en la iglesia casa de Israel amo amo al pastor Alexander amo su comunidad fue un privilegio para mí estar allí compartí un mensaje de fe fue lindo pasamos un tiempo precioso y les dije a los hermanos emuna fe sobrenatural la fe sobrenatural es que nosotros vivamos de manera totalmente sobrenatural es decir que tú no vivas de un part time de un full time que tú puedas vivir de la manera sobrenatural que Dios tiene para nosotros porque finalmente la Biblia que dice Deuteronomio capítulo 28 dice si oyeres atentamente mi voz y cumplieres estos mandamientos que yo te determino hoy que sucede dice la Biblia todas todas estas bendiciones recibirás todas hermanos todas las bendiciones Dios dice si tú oyes mi voz y practicas y cumples mis ordenanzas todas estas bendiciones son tuyas ese es todo el secreto en la palabra aquí yo no estoy hablando de un mensaje de prosperidad aquí yo no estoy diciendo que se tiene que sembrar mil dólares y recibir diez mil yo no estoy diciendo eso yo le estoy diciendo si oyes atentamente la voz del Señor y cumples estos mandamientos todas estas bendiciones serán para ti wow tremendo sobrenatural emuná fe sobrenatural salimos del lugar muy contentos agradecidos con el Señor y no entiendo por qué di reversa salí apresurado entre otras cosas no entiendo por qué pero coloqué reversa y di una reversa acelerada extraña no es mi manera de conducir pero aceleré el carro no sé tenía prisa y la prisa me duró una milésima de segundo porque cuando aceleré el carro inmediatamente golpeé algo en la parte de atrás tan fuerte que la camioneta quedó prácticamente levantada de pies digo de pies bueno de manos de llantas Pili me dice oh Dios mío Señor que golpeaste yo dije no quiero saber yo me imaginé ver la parte de atrás de la camioneta metida al centro del golpe fue un golpe tremendamente fuerte brutal dicen los de Puerto Rico brutal me bajé miré cuando voy acercándome a la parte posterior del carro veo un poste de este tamaño amarillo así de grueso volteado ha caído dije wow como es posible este golpe Dios mío ya no quería ver lo demás sin embargo dije pues no hay nada más que hacer inmediatamente pasaron por mi mente las aseguranzas los como se llaman los body chop todo pasó en la milésima de segundo por mi mente y cuando me acerco a ver el carro sorpresa nada absolutamente nada puede salir ahora y revise mi carro nada ni una línea ni una marca ni un punto y yo me regresé y Pili me dijo como quedó la camioneta le dije por qué pregunta nada no pasó nada no pasó nada me vas a decir que no pasó nada destruiste la camioneta semejante golpe mami no pasó nada saben un ángel del señor puso su mano ahí frenó el vehículo para que no pasara nada porque que yo no puedo predicarles a usted una fe sobrenatural y no creerla usted me está entendiendo yo solo puedo entender que Dios hizo algo Dios puso algo allí porque ese golpe tan horrible ahí están las fotos del poste caído los hermanos después yo salí desconcertado con lo que pasa y dije Dios como pudo pasar esto Camilo pasó la misma experiencia y su carro se afectó y dice Sebastián ahora que llegó dice papi esto es un problema de los alfaro todos hemos golpeado el carro atrás el mío llegó igual bueno quiero decirles con esto hermanos nada sucede sin un propósito de Dios salí de allí no me sentí capaz de bajar me dio vergüenza con los hermanos salir a decirles algo llamé a otro hermano le dije mira hermano saliendo de la iglesia me pasó esto por favor ayúdame solucioname este problema dijo no se preocupe pastor yo reviso él llamó a los hermanos de la iglesia y los hermanos de la iglesia estaban buscando en los videos buscando por todas partes quien daño el poste pero cuando se enteraron que quien había dañado al poste había sido el de limonada el de la fe sobrenatural dijeron wow Dios mío como es posible entonces llamé a la iglesia y les dije a los hermanos por favor perdónenme por la situación la verdad no entiendo porque pasó pero lamento esta situación pero no se preocupe pastor ya arreglamos el problema ya arreglamos el poste ya se arregló todo no ha pasado nada pero lo que si quiero decirles con esto hermanos es dígalo conmigo Dios está en control de todo lo que pasó ayer era para que ese vehículo se hubiese dañado absolutamente me hubiese dado hasta vergüenza traerlo hoy en esa condición pero Dios está en control de todo parece un ejemplo sencillo e insignificante pero yo quiero decirte cuando nosotros entendemos cuanto Dios nos ama no se trata de que te portes bien o te partas o te portes mal Dios te ama no se trata de cuanto tu quieras lastimar ofender a Dios Dios te seguirá amando igual porque el amor de Dios es ese amor totalmente incondicional ahora solo permítame cerrar diciéndoles esto hermanos será posible será posible que en esta casa nosotros quienes estamos hoy aquí reunidos podamos aprender a amarnos incondicionalmente porque no somos miles somos un puñado de hermanos en la fe creyentes en Jesucristo por lo tanto entre nosotros entre nosotros no puede haber no puede haber no puede haber el más mínimo el más mínimo sentimiento herida contra otro hermano si alguna situación entre hermanos sucede como gente culta como gente de Dios como gente espiritual como gente creyente como gente que hemos leído estas palabras que el Señor nos dio que dijo 1 Corintios capítulo 1 verso 10 11 dice esta palabra se la he dejado para que ustedes tengan esperanza de vida para que todo lo que la gente ha vivido ustedes no pasen por ahí y si pasan por ahí aquí hay una respuesta para ustedes pero si alguna vez entre nosotros hay diferencias cerquémonos con esa persona en privado si es posible en primer lugar llama a esa persona y le mira la verdad perdóname siento esta molestia contigo la verdad pastor su barba no me simpatiza pastor esto me incomoda hermana esto no me parece siento en mi corazón decirte esto nosotros somos una familia multicultural aquí venimos de diferentes países he visto en la casa de Dios he visto familias apartarse de los caminos del Señor porque el arroz no tenía chile porque el almuerzo no tenía tortillas la pastora Pili dije no vuelvo a cocinar una bandeja paisa en la iglesia porque el único día que la hice con todo mi amor los hermanos dijeron no tiene tortillas la bandeja paisa no trae chile la bandeja paisa aprendamos a amarnos como somos aprendamos a amarnos como hijos de Dios porque cuando aprendamos a tener el amor de Dios en la iglesia veremos a todos los hermanos con sus errores con sus defectos y con sus cualidades los veremos bendecidos y seremos poderosamente bendecidos como nosotros no podemos imaginar cuando aprendamos a amarnos unos con otros no con el amor del hombre sino amarnos en el amor que Dios nos enseñó hoy que Él nos ama por favor tómese de la mano un momento ven hermana Pili con sus las personas que tiene cerca si está esposo esposa por favor esposo esposa tómense de la mano si tienen sus hijos tómense de la mano un momento y está en sus pantallas por favor léalo conmigo la oración vamos a cerrar con esta oración vamos a leerla todos juntos dice querido Dios gracias por tu bondad para conmigo gracias por amarme y preocuparte por cada detalle de mi vida gracias por compartir mi dolor sobre todo gracias por enviar a Jesús para salvarme yo creo que Él murió en la cruz por mí y quiero recibirlo como mi salvador por favor perdona mis pecados y acéptame tu familia quiero aprender a amarte y a confiar en ti y seguirte por el resto de mi vida en la tierra entonces yo quiero unirme a ti en el cielo para siempre amén el libro de los hechos en el capítulo 2 y en el verso 21 dice todo el que invocare el nombre del Señor será salvo dígalo conmigo Jesús 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 eres el Señor de mi vida eres el Señor de mi vida ahora dígalo más fuerte dígalo sálvame 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 amén amén y amén